Quiero decirles que a pesar de los pesares de que todavía siguen falleciendo personas, que nos duele mucho, ya vamos mejorando en el combate a la pandemia, mejorando en el combate a la pandemia. Siempre he dicho que son malas las comparaciones, máximo cuando se trata del dolor humano, pero cuando todo esto pase, porque tendrá que pasar, se va a hacer la evaluación. Y esta pandemia que azota en todo el mundo, a nosotros nos está tratando mejor, aunque, repito, no deben de darse comparaciones.